Era un grupo de montaña, pero claro, el fin era otra cosa. Eddie era un mesías, el extraterrestre, el que nos venía a salvar. Estaba en contacto con seres de otro planeta y que algún día vendría una nave y nos llevaría a este planeta, a Nazar, le llamaban. Bueno, Edelweiss era una organización filonazia. Vaciamos todo lo que nos dijera Eddie. Había un armetismo total, daba miedo el contar nada a nadie. ¡Alarma! A mí me parece irrazonable que Eddie hiciera eso porque se ponía en peligro todo. Dice que ha mantenido con usted hoy tu análisis. Absolutamente falso. ¿Te pasa? ¿Tenías problemas en tener seis sofandillas? No. Estabas encantado.